¿Te damos? Un aplauso. Vale, pues nada. Encantado, soy Daniel Ramos. Agradecerles que hayan venido aquí tan temprano un sábado. Y también agradecer a la organización, pues toda la organización del evento, toda la comunicación por correo ha sido muy buena y se ve que se lo están currando un montón. Así que agradecerles mucho, la verdad. Y, bueno, nada, la motivación para dar la charla de, bueno, desarrollo determinista con outside-in TDD. Es porque, bueno, yo tuve una experiencia en un proyecto que fue muy buena, donde ya cogí como mucha atracción con el tema de TDD. Y para mí la parte de hacerlo con un estilo de outside-in, que ahora vemos que es lo que es, es bastante clave, ¿no? Y yo también creo que la gente por lo general cuando prueba TDD se queda en la parte de las catas y tal, o hacerlo así un poco más a nivel simple, vamos a decir. Pero después no saben cómo llevarlo al día a día, en el trabajo, o cuando quiero hacer una API, ya una API-RES, por ejemplo, algo más complejo, pues, ¿cómo lo bajo eso a tierra? Ahí van como bastantes dudas, ¿no? Entonces, la charla va a ser un poco complicada, pero yo lo que quiero es implementar un endpoint con ustedes usando justo outside-in TDD, ¿no? Entonces, disclaimer aquí. Uy, bueno, me presento, ¿vale? Soy Daniel Ramos, soy desarrollador de software en Asset Tango, también soy profesor en la EOI y, bueno, también soy technical coach, ¿no? Doy formaciones en empresas, les acompaño a aprender, pues, todo este tipo de prácticas, de testing, refactoring, calidad de código, diseño de patrones, arquitectura, un poco todo esto, ¿no? Y, bueno, me gusta mucho, así que un poco eso, ¿no? Y, nada, disclaimer, ahora sí, bueno, al final voy a implementar un endpoint de verdad, entonces, doy por hecho, voy a pasar muy de puntilla sobre un montón de cosas, ¿no? Pues, temas de arquitectura y tal, domain driven design, no voy a entrar como mucho en profundidad con eso, entonces, bueno, ya después en la parte de networking podemos hablar ahí lo que nos apetezca sobre este tema, ¿no? Así que, nada, primero que nada, antes de ver qué es outside-in, ¿qué es TDD en sí mismo, no? Bueno, la gente define TDD, ¿no? Como tú haces el test primero y después haces el código, ¿no? Bueno, eso es cómo se hace TDD, ¿no? Pero no es qué es TDD, ¿no? Y TDD yo lo veo casi más como una especie de cambio de filosofía a nivel de programar, ¿no? Yo veo muy equivalente, por ejemplo, cuando yo estaba programando con programación orientada a objetos recién salido de la carrera, ¿no? Y después empecé a aprender programación funcional, pues eso te cambia mucho la cabeza, ¿no? Y ya dejas de usar el bucle for, empiezas a usar .map, tal, no sé qué, y empiezas a tener un estilo más funcional en el código. Cambia mucho el enfoque, ¿no? Pues, para mí, aprender a hacer TDD también te cambia mucho esa perspectiva a nivel de desarrollar, ¿no? Y, bueno, como es CDD, si es el ciclo clásico, ¿no? De escribimos primero un test en rojo, ¿no? Primero yo tengo que demostrar que el código no está funcionando, después lo hago pasar a verde y refactorizo, ¿no? Porque ya tengo una red de seguridad con los test que he ido haciendo, ¿no? Y puedo refactorizar. Para mí también es como la forma natural de automatizar el trabajo que hacemos en el día a día. Porque en el día a día, la forma más normativa de programar es, oye, pues yo hago el código, ¿no? Y después, pues lo arranco del programa, lo que sea, ¿no? Y lo pruebo a mano. Bueno, pues un primer paso sería qué tal si automatizo esas pruebas, ¿no? Y hago pruebas automáticas, ¿no? Entonces, vale, pues empezamos a hacer pruebas automáticas. El problema que tiene eso es que cuando hago pruebas automáticas al código, muchas veces no encaja, no termina de encajar, o aquí me es difícil plantear el test, o resulta que comento el código y el test sigue pasando. Hay un montón de cosas que se te quedan, ¿no? Entonces, para mí, TDD también es una aproximación científica a desarrollar, ¿no? O sea, eso de que tú tienes una hipótesis, la tienes que validar, que es el que el código no funciona, y después lo haces pasar antes en verde, ¿no? Es un poco de grandes rasgos, TDD. Y entonces, aquí es donde la gente se suele parar, ¿no? Pero hay mucho más allá. Y una cosa que es la que vamos a comentar es que hay como dos formas, ya a nivel de desarrollar así, eso, un programa más grande, una app o lo que sea, hay como dos estilos principalmente, ¿no? Uno que es el Inside Out, que es como el estilo más clásico, y Outside In, que es otro estilo distinto de TDD. ¿Cómo funciona Inside Out? Pues, básicamente, vamos a empezar haciendo TDD de las partes más internas de la aplicación hacia las partes más externas, ¿no? Entonces, yo empezaría haciendo TDD a la parte que sería como el dominio de la aplicación, en un contexto de arquitectura hexagonal, pues, sería eso, el dominio, ¿no? Y le haríamos TDD a mis entidades, a mis agregados, todo un poco todo eso, ¿no? Y cuando esa parte está lista, saltaríamos a la siguiente capa, ¿no? Lo que serían los casos de uso, la capa de aplicación, tal, y terminaríamos, pues, implementando todo, ¿no? Entonces, sería un poco de ir haciendo TDD de adentro hacia afuera, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? Outside In TDD, ¿no? Que es la parte que voy a explicar. Entonces, ¿cómo sería Outside In TDD? Pues, planteamos justo el proceso inverso. Vamos de las capas más externas de la arquitectura hacia adentro. Es decir, yo empezaría haciendo TDD a lo que sería la capa de infraestructura, que en el contexto, por ejemplo, de una API REST, sería los controladores. Yo haría TDD al controlador y después de ahí saltaría hacia adentro, ¿no? Saltaría a lo que son los casos de uso, el dominio. Y después, cuando ya vuelvo a probarlo todo en su conjunto, resulta que me falta la otra parte de la infraestructura. Tenía los controladores y me faltan igual la base de datos, ponle tú, ¿no? Entonces, terminamos cerrando todo el círculo, ¿no? Entonces, es una aproximación distinta al desarrollo, ¿no? Y que es un poco al revés. Es un poco como programada al revés. Pero yo, por lo menos, en la experiencia que he tenido desarrollando, es mucho más útil, mucho más determinista que otra forma de desarrollar, ¿no? También te queda mucho más simple el código. Porque al final, como estás implementando todo desde un punto de vista del consumidor, no escribes código por si acaso. Que eso puede pasarte con la aproximación de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace outside-in? Bueno, pues si con TDD teníamos el ciclo de rojo, verde y refactor, con outside-in TDD vamos a tener el doble feedback loop, ¿no? O sea, el ciclo doble de feedback. Entonces, lo primero que nada que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer primero un test de aceptación, que en el contexto de una P-RED, pues sería como un test en tuen, ¿vale? O sea, un test que prueba tu programa como caja negra, ¿no? Y pon tú que estamos haciendo un login, pues haríamos un registro del usuario y un login del usuario, ¿no? Y claro, para que ese test primero de aceptación me pase a verde, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Porque tengo que implementar un endpoint, implementar el modelado, implementar la base de datos, ¿no? Va a ser un test que si intento llevarlo a verde directamente, voy a tener que hacer pasos muy grandes, ¿no? Y queremos trabajar con baby steps, ¿vale? Entonces, el truquito es que yo voy a dejar ese test de aceptación aparte, en rojo, durante mucho tiempo, y va a ser mi faro, va a ser mi guía en qué es lo siguiente que tengo que implementar. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, cuando yo hago el test de aceptación, lo primero que me da es un 404, porque no existe el endpoint, ¿no? Entonces, ahí me está diciendo, oye, lo siguiente que tenéis que implementar es el controlador. Entonces, hago TDD al controlador, lo implemento, y una vez lo tengo, vuelvo a lanzar el test de aceptación, y me dice, vale, el controlador funciona, pero tu caso de uso no, está tirando la excepción. Entonces, le hago TDD al caso de uso. Perfecto, y ahora vuelvo para atrás. Y ese es como un ciclo así de feedback, ¿no? Y yo también lo veo como una matrioska, ¿vale? Porque al final es como que entro a ser TDD, puedo entrar a ser TDD después también al modelado, ¿no? Ese es un poco el flujo. Entonces, para ver todo esto, ¿vale? Para ver todo esto, no me quería quedar en un ejemplo de todo list ni nada de esto, porque al final, justo en un contexto de una API Red, quiero que sea un modelado más rico, un poco, que tenga algo de lógica de negocio, ¿no? Y entonces, la aplicación que vamos a plantear es para gestionar eventos tecnológicos, ¿vale? Entonces, básicamente tendríamos la parte de crear un evento tecnológico, por ejemplo, que damos de alta el VLS Tech Fest, ¿vale? Después, un speaker se registra en la plataforma, ¿vale? Por ejemplo, Paola, que está dando charla aquí al lado. Después, ese speaker lo que hace es que propone una charla, y por último, se le asigna un revisor, que es un miembro de la organización, ¿no? Y bueno, ya después, ese miembro de la organización puede aceptar o rechazar la charla, ¿no? Es un flujo bastante grande, ¿no? Entonces, aquí, ahora, nos vamos a centrar en la parte de revisar, ¿vale? Solamente asignarle un revisor a la charla, ¿vale? Entonces, no sé si me dará tiempo del todo, porque tenemos 20 minutos, pero por lo menos veré la primera parte, que sería el test de aceptación y cómo se entra, cómo se sale, así, lo podemos ir viendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a programar, ¿vale? Entonces, tengo por aquí el código, voy a cerrar todo esto. Vale, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero voy a revisar que tengo los test funcionando, ¿vale? Aquí, una cosa interesante, a nivel de testing, bueno, pues, de los test que yo puedo lanzar aquí, pues, cumplo con la pirámide de testing, tengo los test unitarios, test integración, y después los test en tu end, ¿no? Los test en tu end tengo dos tipos, unos que van a atacar a memoria, así no tengo que tener una base de datos levantada, y otros que van a encontrar una base de datos real, ¿no? Y ya sería como la integración completa del sistema, ¿no? Y, bueno, aquí, spoiler, integration test, el concepto es, no son dos clases que están juntas, o tres clases, o lo que sea, sino es un test que está integrándose con un sistema de terceros, ¿no? Que sería la base de datos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo está organizado el proyecto? Pues, básicamente, tenemos, bueno, sobre todo, importante, SRC y la carpeta de test, ¿no? Y en la carpeta de SRC, pues, vamos a ver los módulos que tiene la aplicación. Vemos que tiene aquí, por ejemplo, la parte de eventos, ¿no? Que sería la parte de eventos tecnológicos, la parte de los ponentes, la parte de las charlas, tenemos un poco todo esto. Y ya después, dentro de cada módulo, lo que tendríamos son las tres capas de la arquitectura limpia, ¿no? De qué arquitectura tendríamos la capa de dominio, la capa de infraestructura, y la capa de casos de uso, ¿no? Que también se le conoce como capa de aplicación, ¿vale? Entonces, eso por un lado, la carpeta de SRC. Por otro lado, tenemos la carpeta de test, que aquí la importante es la de API, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues, tenemos también un par de modulitos, ¿no? Y aquí lo que tenemos son los test más de aceptación, ¿vale? Los que serían más externos al sistema, ¿no? Que son como los test en tu end, ¿no? ¿Vale? Entonces, antes de seguir viendo más código, vamos a plantear este caso de uso, ¿no? Oye, queremos revisar una charla, ¿no? Asignarle un revisor a la charla, ¿no? Pues, vamos a empezar planteando un test de aceptación, que sería la primera bolita amarilla de esto del doble feedback loop, ¿no? Entonces, para eso me voy a copiar el de proponer charlas, que es justo el paso anterior. Vamos a poner Review Talk, ¿vale? Y, bueno, voy a despejar aquí un poquito esto para no agobiar, ¿vale? Todo esto fuera. Vale, así. Y vamos a leerlo un segundito. Vale. Entonces, este sería como el test de aceptación, ¿vale? No está completo. Pero ya esto me da pie hablar de un par de cosas, ¿no? Tenemos ahí un Create Client, Create Power, ¿esto qué es? Vale. Esto de Create Client es interesante. Y es un patrón que se llama Page Object Model, ¿vale? Que se usa más en Frontend, pero también lo podemos usar en Back, perfectamente. Y, básicamente, en Frontend, ¿cómo se usa esto? Es cuando estás usando Cypress, Playwright o lo que sea. Si tú haces test en tu end directamente, lo que te va a pasar es que vas a tener un chorrón de, oye, selecciono este input con este valor, le escribo esto, tal, no sé qué, y vas a ver un test en tu end que es así gigante, ¿no? Pues Page Object Model lo que te dice es que crees una abstracción de cada una de las páginas, ¿no? Una página objeto, que es lo que es, ¿no? Para que sea el test más legible, ¿no? Así no tienes que estar interactuando bajo nivel con lo de escribir en un input o no, sino tú le dices, oye, rellena el formulario, haz login, haz no sé qué, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo, pero traído al backend, ¿no? En vez de yo llamar un endpoint, hacer un post, un put o lo que sea, lo que haríamos es, tenemos un método semántico que sería eso, por ejemplo, proponer charla, ¿no? Si estamos aquí a ver esto, bueno, pues ven que tengo aquí para crear un evento, para registrar un speaker, ¿no? Y esto al final del día lo que hace es un post en este endpoint y ya está, ¿no? Después lo otro que podemos hablar también son el tema de los ejemplos, ¿no? Que son como bastante concretos, ¿no? Tenemos por aquí Discord Intectunnel, que es Paola la que da la charla, y el evento es el VST Fest, ¿no? Y esto no es casualidad, ¿vale? Una de las cosas, bueno, de Stream Programming, no sé si conocen Stream Programming, pero, bueno, es una metodología de desarrollo de software, una de las prácticas de Stream Programming es tener una metáfora, ¿no? Tener una metáfora del sistema. Y yo creo que ese tema de tener una metáfora puede encajar muy bien con el tema de los test, ¿no? Porque en vez de hablar de ejemplos como que no me dicen nada, que es 1, 2, 3, 4, o Name User, o cosas así, ¿no? Precisamente una de las propiedades de los test es que tienen que ser documentativos, ¿no? Entonces, si están hablando de ejemplos concretos, van a ser más documentativos que si no los tuvieran, ¿no? Encima es un trabajo que se puede funcionar muy bien con la parte de diseño, si tenemos diseño en la empresa, ¿no? Porque la gente de diseño va a hacer un research de los usuarios y va a empatizar con ellos, va a ser un user personas, así tener un perfil del usuario, cuáles son sus necesidades. Pues podemos coger toda esa investigación que ha hecho la gente de UX y también trasladarla a la parte de testing, ¿no? Para que tus test también hable de ejemplos que son reales y no de hablar ahí cosas desde el vacío, ¿no? Entonces, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que primero se crea Paola, que esto hace varias cosas por debajo, lo registra, rellena su perfil y hace login, ¿vale? Creamos el evento de VLC Tech Fest y proponemos una charla, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería, bueno, asignarle un revisor, ¿no? Le asignaríamos un revisor. Pues, ¿cómo hacemos eso? Pues, llamamos otra vez a otro endpoint, awaitClient.assignReviewer, ¿vale? Y le decimos que, oye, le asignamos un revisor a la charla de Discovery Tech Tunnel. ¿Qué revisor? Bueno, esto tiene un parámetro por defecto, ¿vale? Este método ya existe, ¿vale? O sea, de normal lo hubiera creado, pero para no ser un tostón aquí, ya lo tengo creado, ¿no? ¿Quién se va a asignar por defecto? Bueno, dentro de mis usuarios modelos es César, porque César es un miembro de la organización y esto es real. Entonces, César va a revisar esta charla, ¿no? Entonces, ¿vale? Esto aquí por debajo lo único que hace es un put en este endpoint de barra V1, todo está la asignation, y le manda en el body el reviewer ID. ¿Vale? Pues ya eso lo podría tener más o menos hecho, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuál es el siguiente paso? Tengo el setup, tengo lo que es ejercitar el código, ¿no? Que es el endpoint de asignar revisor, ¿no? ¿Y qué me falta? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre, no? Falta un asset, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el efecto observable aquí de asignarle un revisor a alguien? Bueno, pues, depende de cómo enfoques el test, pues, hay gente que te podría decir, oye, pues, mira en la base de datos a ver si tiene no sé qué propiedad. El problema que tiene eso es que te vas a estar acoplando a que exista una base de datos y que va a ser un select o lo que sea, ¿no? El día que cambies de base de datos, el test se te va a romper, ¿no? Entonces, yo creo que lo más adecuado es tratar los test como caja negra, por lo menos en los test de aceptación, y revisar todo esto a través de endpoints, ¿no? Entonces, como yo me lo imagino, es que en la aplicación tendrías como una especie de listado de charlas, ¿no? Entrarías en una y se te abre como la página de detalle de la charla, ¿no? Y ahí tú verías todos los datos de la charla y entre ellos verías a quién está asignada la charla para que la pueda revisar y también en qué estado está la charla, ¿no? Si está en reviewing o qué está, ¿no? Entonces, bueno, para eso ya lo tenemos, que sería awaitClient.gettalk, saco la charla y saco la charla DiscoveryTechTunnel.id, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya con eso, esto ya está llamando al get de la charla, o sea, pide su detalle y ya lo tendríamos, ¿no? Entonces, aquí lo que hago es que me saco el body de la response, ¿vale? Y esto me da la charla, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a esperar, expect, espero que la charla, punto, el status, el estado de la charla, espero que sea reviewing, ¿ok? Y además, espero que el reviewer.id, o sea, la persona que lo está revisando, sea, ¿quién? César. César es la persona que revisa la charla. Entonces, lo ponemos así, ¿no? Y nada, pues ya tenemos planteado el test de aceptación. Ahí estaría, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo. Si lo ejecuto, ¿qué me dice? Vamos a ver. 404, no existe. Está fallando aquí y me está diciendo que no existe el endpoint, sin más. Si yo le pongo aquí, oye, espero, espero que sea status 404, ¿no? Para que pase el teja verde un momentito nada más. Debería fallar en lo siguiente, efectivamente. Está fallando ahora aquí, me está diciendo, oye, esperaba el reviewing y está en proposal, porque no está el endpoint, no existe, ¿no? Vale, y si comento esto, el revisor tampoco existe. Está aún de fines, porque no está funcionando el endpoint y ya está, ¿no? Vale, esto es simplemente para asegurarme de que escribí el test bien, ¿no? Porque la pude haber cagado. Entonces, bueno, para revisarlo, ¿no? Entonces, vale, ya tengo el test de aceptación. ¿Qué fue? 10 minutos. Vale, ya tengo el test de aceptación planteado. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, tendremos que entrar, ¿no? Pero todavía no tengo ningún elemento al que entrar, no existe ni al controlador. Entonces, primero que nada, lo voy a crear. Vale, para eso voy a ir a la parte de charla, módulo de infraestructura, porque los controladores son infraestructuras, están acoplados al framework. Y, bueno, me voy a copiar otro que ya exista, si no, lo estoy creando de cero. Review talk. Y ya está, ¿no? Esto lo que hace es reviews a talk. Bueno, reviews a talk, no, bueno, pero más o menos. Voy a cambiar el nombre a la clase. Vamos a ponerle review talk endpoint. Aquí una cosa interesante es que nosotros tenemos un controlador por endpoint, ¿vale? Porque al final cuando haces un controlador que tiene 3 endpoint, 4, 5, 6, 10, se te va haciendo como gigante, ¿no? Y al final un método es independiente de otro, ¿no? Entonces, para mí por lo menos cumple más con el principio solid de single responsibility si tienes un controlador por endpoint, ¿no? Porque son independientes. Entonces, bueno, un poco eso. Vale, entonces aquí, nada, vamos a dejarle esto aquí sin implementar, aunque tira una excepción y ya está. Status OK. Y nada, vamos a borrarlo todo, vamos a dejarlo todo limpito. Así, ¿no? Me falta aquí el endpoint, ¿no? O sea, tengo que poner aquí a donde estamos tirando, ¿no? Que es este de acá, ¿no? O sea, assignation barra v1. Vale, vamos al endpoint y lo ponemos aquí. Y esto sería así el ID. Vale, entonces ya tengo el controlador planteado, ¿no? Si yo ejecuto esto, ¿ha mejorado el panorama? Pues no, porque sigue siendo un 404. ¿Qué está pasando? Que el framework no se está enterando de que yo he quedado con este controlador. Tengo que decirle, framework, este controlador existe, ¿no? Para eso, bueno, estoy usando NesJS, entonces tengo que meterlo en el módulo, simplemente en el sistema de inyección de dependencia. No voy a entrar a eso porque si no, ya sí que no llegamos. Y nada, si tiro el test ahora, vamos a ver, me sigue dando 404, ¿no? Entonces, ¿qué puede estar pasando? A ver. Ah, vale, ya sé lo que está pasando, que esto es un post y es un put, ¿vale? Entonces vamos a poner un put. Y entonces, ¿ahora mejora el panorama? Vale, pues mira, ya sí mejora el panorama. Me da un 500, ¿no? Y me da un 500 de, oye, ¿no has implementado el método? Este de acá, ¿no? Vale, entonces ahora ya sí lo tengo todo listo, ¿no? Tengo el esqueleto este del controlador y entonces ya tengo el test de aceptación planteado y ahora es el test de aceptación este que estoy tirando todo el rato que me dice, oye, por aquí, tienes que implementar el controlador. Entonces vamos a entrar a desarrollar el controlador. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con TD. Entonces voy a hacerme un test, ¿vale? Sería review talk endpoint punto spec Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este test? Bueno, pues aquí tenemos, estamos usando arquitectura limpia, ¿no? Entonces el controlador no va a hacer nada. Cumple con un patrón que se llama objeto humilde. Simplemente lo que va a hacer es llamar al caso de uso, ¿no? Entonces, vamos a decirle aquí calls de review talk use case, ¿no? Simplemente eso es lo que va a hacer. Vale, pues nada, vamos para allá. Lo primero que hacemos es el new de review talk endpoint, lo instanciamos y nada, pues simplemente lo ejecuto y tengo que pasarle los parámetros, ¿no? Los parámetros que son la charla, ¿no? Discovery TechTanel punto ID y después el segundo parámetro sería el body, el body HTTP que iría por acá, ¿no? Entonces, nada, vamos a crearlo y nada, esto ya tengo el tipo creado por ahí, que sería review talk request.to, el tipo ya lo tengo creado yo de antes para no tardar mucho y sería el reviewer ID, ¿quién es la persona que va a revisar la charla? César, ¿vale? Perfecto, ¿no? Estamos alineados ahí. ¿Vale? Entonces, yo ejecuto el controlador y ¿qué es lo que tiene que hacer el controlador? Llamar al caso de uso, ¿no? Entonces, sería expect review talk to have been called with, espero que haya sido llamado con y nada, bueno, mira, aquí casi me lo completo copilot. Voy a pasarte el talk ID, eso es correcto, ¿no? Pero aquí ya no va a ser un string primitivo, aquí ya vamos a hablar de nuestros propios tipos, ¿no? Entonces, va a ser aquí discover intectalent ID, ¿no? ¿Qué diferencia tiene? Que esto, si le dejo el puntero encima, esto es de tipo talk ID, ¿vale? Ya es un objeto rico del dominio, así no voy a confundir un string con otro, sino que son dos identificadores distintos, ¿no? ¿Vale? Vamos a crear a César, César, uy, César ID también, exactamente lo mismo y me falta este review talk, ¿no? Bueno, este review talk no quiero que sea el objeto real, cinco minutos, no quiero que sea el objeto real, sino que quiero que sea un mock, un doble de pruebas, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí const review talk, tendría un execute, ¿vale? Un método execute, 10.fn así, as1, as review talk, ¿vale? review talk, esto es para que me coja el tipado bien, ¿no? Pero claro, la charla, el caso de uso no existe, ¿no? Entonces, no me va a compilar ni el código, entonces vamos a volver a generar un esqueleto, ¿no? Voy a crear el caso de uso, ¿vale? Voy a crear el caso de uso aquí, ¡uy! Review talk, ¿vale? Y vamos a dejarlo todo limpito, aquí también, ¿vale? Lo que vamos a hacer es renombrar esto a review talk, vamos a dejar esto todo limpio, así, talk id, reviewer id, sería, el revisor sería el organizador, organizer id, renombramos también, ¡uy! vamos a renombrar la clase para que sea review talk, sí, refactorízame, vale, y nada, esto lo voy a borrar todo, ¿no? O sea, la misma técnica, no es mi foco ahora mismo esto, simplemente lo quiero a modo esqueleto, entonces lo voy a dejar ahí que lance una excepción y ya está, ¿vale? Entonces lo dejaríamos así, ¿vale? Entonces ahora cuando voy para el otro lado, aquí ya sí que me lo importa, ¿vale? Y, bueno, esto aquí no consta combinando, vamos a arreglarlo, ahí está, y si tiro el test, bueno, me dice que no está implementado, ¿no? Vale, entonces lo mismo que puedo hacer es quitar esto y si tiro el test, ahora me dice, oye, deberías haberlo llamado con estos datos y no los he llamado con esos datos, ¿no? Vale, entonces ahora lo implemento, ¿vale? Y para implementarlo lo que hacemos es, pues, el caso de uso lo tengo que inyectar, que no lo tengo inyectado, lo ponemos por aquí, review talk y vale, una vez lo tengo inyectado, ya lo podemos empezar a usar, ¿no? Lo tengo aquí, lo guardaríamos en el disk y nada, lo que haríamos es, oye, llamo al caso de uso y le digo que el talk ID es talk ID .fromprimitives del ID y el reviewer ID es organizer ID, lo construyo desde primitivo y desde body.reviewers.com y el reviewer ID, ¿no? Entonces, si tiro el test, ¿qué me dice? Me dice que lo estoy llamando con otra cosa. Ah, vale, que tengo esto mal puesto, esto sería aquí en el test, a ver, en el test del endpoint, aquí me faltó el punto execute, ¿vale? Vale, y ya está pasando el test, ahora sí, ¿no? Entonces, si tiro, si tiro el, ¿qué sería? Vale, ya termina el test de dentro, lo que haría es, vuelvo a tirar el test de aceptación, vuelvo a tirar el test de aceptación, que, vamos a tirar los test rápidos, vale, me están fallando todos los test, ¿y por qué me fallan todos los test? Porque no, no le he dicho al framework, oye, existe este, existe este, 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 este caso de uso, ¿no? El sistema de inyección y independencia no se está enterando de que existe esto, ¿no? Me quedan dos minutos, ¿no? Vale, el siguiente son para preguntas, si quieres hablar un poquito más, contamos las preguntas. Vale, vale, vamos a, entonces, a meterlo en el módulo, para que esto se entere también, y, ahora ya solamente falla un test, ¿vale? Y falla un test y me da un 500, pero me da un 500, ¿por qué? Pues me da 500, pero por otra cosa, porque, de hecho, el mensaje de error es un poco raro, ¿no? porque ni siquiera me lo pone ahí. Pero bueno, está fallando por otro motivo, ¿vale? Y por lo que está fallando, no sé por qué me lo dice, es porque, aquí, yo no he dicho el framework de dónde tiene que sacar estas cosas, entonces, no se está enterando, ¿no? Aquí me faltan unas anotaciones, que sería el arroba body, el arroba body, aquí, y el arroba para id, o sea, esto tiene que sacar algo de los parámetros del id, ¿no? Entonces, bueno, eso no me doy cuenta con un test unitario, pero sí me doy cuenta con el test de aceptación, ¿no? Entonces, cuando lo tiro, ya me dice, oye, ahora algo que falla es que no está implementado, ¿no? Un implemented method de review talk, ¿no? Vale, entonces, el controlador está listo, ahora vamos a hacer TDD a review talk, ¿no? A lo que es el caso de uso, y así es como seguiríamos, ¿no? Haría TDD al caso de uso, eso genera en todas las entidades, todo el rollo, ya en verde, y cuando pasa en verde el test de aceptación, es que ya está todo listo, y ahí el 90% de los casos es que arrancas la API, pruebas con el postman y funciona a la primera, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es lo que quería que se viese un poco, ¿no? Que ese es el flujo un poco con un out of the intent de DDD, ¿no? Que tú haces el test de aceptación y el test de aceptación te va guiando por donde tienes que seguir, ¿no? ¿Vale? Pues, pues nada, pues sí, a ver si, lo dejamos por aquí si quieren, y nada, referencias un poco de todo esto, pues, joder, aquí realmente no profundizo mucho, ¿sabes? Y realmente es algo para ver con mucho más largo y tal. Sí le quiero dar como este primer brochazo para que vean que existen otras cosas más allá de lo que es hacer test unitario y test de normal, ¿no? Si se quieren seguir ampliando sobre estas cosas, bueno, pues sobre todo, la gente de Codely tiene un montón de cursos sobre todo el tema de arquitectura hexagonal, testing y demás. También les recomiendo mucho el libro de Código Sostenible de Carlos Bley, ¿vale? Que es como un libro de clean code pero bien. Y, y bueno, ya después en la última diapositiva les dejo ahí un par de referencias también, sobre todo esta es la más importante, la bancata, ¿vale? Que aquí fue donde yo aprendí toda esta movida de Outceding TV, ¿no? Son una serie de vídeos que tiene Sandra Mancuso, que es la persona que inventó esto básicamente, ¿no? y está muy bien porque eso para aprender y profundizar más, ¿no? Pues está genial, ¿no? Soluciona una cata con ese estilo de Outceding y te huele la cabeza, ¿eh? O sea, es una locura. Es como aprender programación funcional, o sea, cambia totalmente, ¿no? Y nada, bueno, pues si quieren aquí lo dejamos. Fue un poco rápido, pero bueno, espero que les haya gustado. Vale, pues preguntas, ¿no? Sí. Sí, mano. Tengo la micrófona. Yo tengo una duda respecto al primer test que monta, el end-to-end, entiendo que tiene que tener cierto nivel de complejidad, ¿no? Luego ya cuando empiezas a hacer el TDD, no del test exterior, sino de la parte de dentro y así son test más baby steps, pero entiendo que como que es muy general ese test primero, ¿no? Es como muy abstraído, ¿no? En plan, quiero hacer una compra y tienes pues todo este tema del login, tienes como un montón de pasos, pero eso, no es tan milimétrico ese test, ¿no? En plan... Sí, va a atravesar todas las capas del sistema básicamente porque es un test en-to-end y después tiene muchos pasos, ¿no? O sea, tú imagínate, en este test que tengo yo aquí, a ver dónde está, en el test de aceptación que yo tengo aquí, o sea, esto llama a tres endpoints por debajo, esto llama a otro endpoint, esto te llama a otro y a otro, ¿no? Y tiene que estar todo eso funcionando previamente, ¿sabes? Claro, es un test que vas a tener durante mucho tiempo en rojo, ¿no? Pero es lo que yo quiero, ¿sabes? Porque ese fallo de por qué está fallando es el próximo paso que tengo que dar, ¿sabes? Y yo casi que ni tengo que pensar, simplemente tengo que ir tirando el test de aceptación y el test de aceptación me dirá, vale, ya está el controlador funcionando, tu siguiente paso es este. Claro, y aquí nunca harías técnicas como el lobby implementation porque te cargas todo, ¿no? Con el test de aceptación no haces eso. Justamente. O sea, podríamos hacerlo, ¿no? Pero entonces ya, o sea, podríamos intentar llevar este test a que pase verde lo antes posible, ¿no? El problema con eso es hardcodeando cosas. El problema con eso es que no me va a decir por dónde está fallando el sistema, ¿sabes? Porque ya está en verde, ¿no? Y no me va a hacer de ese faro que es lo que yo quiero realmente. Muy interesante. Entonces, no cumpliríamos TDD ahí, ¿sabes? En el sentido de que tú con TDD lo primero que haces es hardcodear, ¿no? Después triangulas, ¿no? Para deshacer ese hardcodeo y así vas avanzando, ¿no? Aquí no. Aquí es un test como que abarcan muchísimos pasos, ¿no? Y va a estar en rojo durante un buen tiempo. ¿Sabes? Uy. Perfecto. Muchas gracias. Nada. Buenas. Yo la duda que tengo, la pregunta es complicada, ¿eh? Dale, dale. Todo esto, de verdad, que está muy bien, es muy interesante. Yo lo que a mí me pasa a veces con TDD es no hay una base de negocio que habilite que todo este tipo de cosas funcionen, bien por el tiempo que en el inmediato plazo es más, pero a largo plazo ahorras mucho tiempo con esto, pero ¿cómo, por ejemplo, convences a alguien que tiene un pecado el, no, esto no se hace, testing no está muy bien o no es tan útil? A ver, eso es más como una pregunta de gestión del cambio, ¿no? Claro. Hay muchos argumentos a favor, o sea, del tema de TDD, o sea, creo que hay hasta estudios del tema, ¿sabes? Sí, sí. Y yo creo, o sea, en un proyecto, o sea, depende del proyecto, también es, o sea, es una herramienta y hay que saber usarla simplemente, ¿no? Si vas a hacer un MVP que son dos semanas, un mes o lo que sea, al igual no te compensa usar TDD, ni arquitectura hexagonal, ni todo esto, porque tú quieres ir lo más rápido posible al mercado, probar tu idea, ¿no? Y ya después lo harás bien, ¿no? Pero bueno, si es un sistema que va a ser largo plazo, que tal, que tenemos que evolucionar, mantener y todo el rollo, primero que si no tienes TDD, vale, el primer mes irás más rápido, pero a partir de ahí ya el ritmo de desarrollo se pierde muchísimo. ¿Y en qué se pierde el tiempo? Pues se pierde en dos cosas principalmente, en tiempo de depuración manual, ¿sabes? En tener que levantar el API y probar la mano con el postmantel, y segundo, se pierde también en entender el código. O sea, también hay estudios que el 70% del tiempo de los programadores es entender el código, sin más, ¿no? Si TDD te ayuda a llegar a un diseño que es más simple, más robusto, también te aporta que tienen los TES y todo eso, pues te va a compensar sí o sí, ¿no? ¿Cómo convences eso a X persona? Es más complicado. Ya, ya. O sea, yo hago TES porque los hago yo y no pido ni permiso, o sea, porque yo hago TES, mi forma de trabajar y hasta es como si me dices, yo qué sé, pues no uses ratón, ¿por qué? Sí. Yo, claro, me has respondido, simplemente es que yo lo preguntaba porque, por ejemplo, hay veces que es hay un proyecto, hay un sistema y a lo mejor pueden estar un poco en contra, pero si les haces los TES te dicen, vale, no te digo nada. El cómo vas adoptándolo, porque está muy bien, pero hay veces que no hay un... Una voluntad de querer cambiar. Y ni tampoco hay, por ejemplo, un primer proyecto que te diga cómo hacerlo dentro del sistema, sino que a lo mejor más de una vez te dé de esta porque al principio estaba y entonces la gente tiene referencias. Pero eso sí. Sí, ahí es, no sé, o sea, eso es gestión del cambio. Yo creo que lo ideal es que entre una persona que ya sabe, conoce esas prácticas y que lo vaya metiendo poco a poco y predicar con el ejemplo. y que la gente o sea, la gente quiere el cambio cuando su expectativa de futuro es mejor, ¿sabes? Si tú les muestras que, oye, pues mira, pues los TES me están aportando valor y pues yo estoy usando TES y tal y lo otro está fallando, pues ahí es donde van a verlo, ¿no? Es hacérselo ver, simplemente, ¿no? Y eventualmente llegará, pero es un proceso largo y lento, ¿eh? O sea, no es de hoy para mañana. Me sirve, muchas gracias. ¿Sí? Rápido. Estimo que también aplicas outside TDD en el desarrollo de las APIs. En el mientras tanto vas consumiendo endpoints, fakes, digamos. Y después vuelves de nuevo a ser TDD cuando ya tienes la respuesta del otro equipo. ¿Dices en front o cómo? O sea, ¿a qué te refieres? A ver, la API no está terminada, entonces estás aplicando TDD, pero mientras tanto en el front estás consumiendo un endpoint. Eso podrías usar datos fakes. Sí, sí, sí. O sea, a nivel lo que es flujo, trabajo de equipo entre frontend y backend, lo ideal sería primero establecer un contrato entre ambas partes, ¿no? Establecer un contrato, ¿no? Que eso puede ser como si picamos el YML del swagger a mano como si lo escribimos en un markdown y estamos de acuerdo en que van a ver estos datos, ¿no? Y yo a mí una cosa que me gusta es hardcodear datos fake en el endpoint, ¿no? Para que ya el front esté desbloqueado y pueda trabajar e integrarse ya, ¿no? Pero para finalizar vuelves a aplicar otra vez TDD cuando el... Sí, claro. Sí, sí, puedes hacer... El backend no vas de una, digamos. O sea, seguís con outside TDD al finalizar el desarrollo de las APIs. Sí, o sea, el tema es que si yo planteo un test con outside DIN, aunque esté hardcodeado, debería fallar el test porque está hardcodeado y no está funcionando el sistema, ¿no? Entonces, al plantear el test, pues, va a salir eso, ¿no? Va a salir a relucir que, oye, lo tienes hardcodeado, no lo tienes implementado de verdad, ¿no? Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, muy interesante. Tengo una duda que me ha ocurrido otras veces cuando he intentado aplicar Usaidin y es que a partir del test de aceptación tú has tenido muy claro cuándo bajar un nivel, ¿no? Y empezar a testear como controlador, luego te has ido más hacia abajo. ¿Cuál es el punto en el que realmente tú decides que tienes que bajar un nivel más e irte más hacia adentro? Porque a mí me ha ocurrido en el pasado de tengo un test de aceptación, voy arreglándolo, ¿no? Y al final termino teniendo uno o varios test de aceptación, mi sistema funciona perfectamente, pero prácticamente no tengo test unitarios porque no he hecho clic en ningún momento. Entonces, ¿cuál es ese momento para ti? Claro, aquí eso da para hablar, si quieres lo hablamos más tarde bien, bien, pero bueno, para responderse así rápido, claro, si yo solo hago test de aceptación, lo que voy a hablar es con el cono de testing, ¿sabes? Voy a tener la premia invertida, entonces voy a tener un montón de test en to end que prueban un montón de comportamientos que van a ir súper lentos, ¿no? Y entonces cuando los test van lentos la gente no los tira y ya los quitamos, ¿no? Entonces, el tema es que los test en to end, los test de aceptación solo deberían testar el happy path, solo el happy path, o sea, un único camino que es el camino feliz que si el endpoint da un 404 porque no existe el recurso, que si no sé qué, que si no sé cuánto, eso lo haríamos todo con test unitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el controlador aquí, realmente, ¿qué lógica tiene? El controlador que hice yo, realmente casi que no tiene lógica, ¿no? Yo aquí, por lo general, en el día a día, no suelo hacer el test al controlador, ¿sabes? Directamente, es simplemente paso, como es tan sencillo, es una línea, pues no me merece la pena, ¿no? Pero en el caso de uso sí bajo, ahí sí bajo, Porque en el caso de uso sí suele haber más lógica, un poco más complicada, ¿no? De, oye, si no existe el recurso, lanzo una excepción, si existe, entonces lo guardan a base de datos bien, después también tiene que emitir un evento, tiene que enviar un correo, como varias cosas, ¿no? Todos esos casos ya bien, sí que lo testaría unitariamente al caso de uso, ¿no? Pero, ¿ves? Porque hay lógica asociada ahí que no quiero testar desde el caso, desde el test de aceptación, ¿no? Pero yo eso, sí, por ejemplo, este controlador, sobre todo como es un controlador tan simple, no lo haría un test unitario realmente, ¿vale? Lo hice para la demo, pero creo que no me merece la pena. Si yo tuviese aquí un poco de lógica, que no debería, entonces ahí sí tendríamos a hacer un test unitario, ¿no? Y pasa lo mismo, o sea, cuando yo le hago un test unitario al caso de uso, voy a llamar al talk.assignreviewer, o algo así, ¿no? Igual ahí dentro hay lógica también de dominio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues también le voy a hacer TDD al propio modelo, ¿no? O sea, es como que estoy saltando del test de aceptación al test del caso de uso al test del modelo. Implemento el modelo, ya el test de aceptación pasa, el test de caso de uso pasa, y entonces el test de aceptación también pasa, y va todo verde hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Esta es la última pregunta porque estamos ya sobre tiempo. Muchas gracias por la charla, me ha encantado. En el ejemplo que has puesto es una parte en una aplicación con una arquitectura bien definida que conoces. Si tuvieras que hacer una aplicación nueva con una arquitectura que fuera, que no conozcas, no sé, un videojuego, un Photoshop o algo así, ¿empezarías también por TDD o empezarías haciendo un Spike para hacerte una idea de la arquitectura? Vamos, pero de calle, o sea, no la duda. Sí, y eso es algo que me gusta muchísimo. Por ejemplo, yo he estado también haciendo desarrollo mobile, en Android, y ver cómo encaja todo el tema de la arquitectura hexagonal. Al final, la arquitectura hexagonal lo que quiere es que tú no te acoples al framework y sobre todo que tu aplicación sea testable. Para mí, uno de los criterios más importantes de una buena arquitectura no es si lo tengo organizadito bien en capas o lo que sea, sino que sea testable. El testing es como la piedra angular así sobre la que quiero girar la arquitectura. Cuanto más testibilidad me dé mi arquitectura, pues mejor. Igual como se plantea eso en otro sistema, es muy divertido. Pero es eso, es un spike, yo no tengo la certeza absoluta de cómo hacer eso. Tengo algunas intuiciones, pero ya bajarlo a tierra, pues sí, que hay que hacer un spike. Muchas gracias. Pues listo, ¿no? Pues gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias. Es súper interesante la charla. Recordad, ahora hay 15 minutos para que tengáis para seleccionar la siguiente charla que queráis ir. Os la recuerdo, ¿vale? En la sala bonivalente, abajo...